Hola, mi nombre es Ezequiel Unzahín y quiero invitarlos a todos a que formen parte y se unan a CFE, el centro de formación y entrenamientos para arqueros dirigido por el Negro Ramírez. Aquí se encontrarán con un ambiente de muy buena onda, muy buena predisposición, pero por sobre todas las cosas y lo más importante, con un muy buen nivel de entrenamiento. Los esperamos a todos el 9 de octubre, día de su inauguración. Un abrazo grande.